Hola, hola mis amigos de YouTube, yo soy Angélica Rivera del canal con Sofi. ¡Chao! Allá están los trabajadores, ellos vinieron hoy a hacer este trabajo, pero no se pudo terminar porque como se puede ver, eso es roca, se echó agua en los huecos, ahí tengo las tejas y los hierros, y acá esto, no se ha podido profundizar más los huecos porque hay mucha piedra, mucha, mucha, mucha piedra. Este es mi tanque, un tanque de mil litros que compré, y ahí están, son ocho huecos, ocho huecos, este ha sido el trabajo de hoy, se marcó, y se empezaron a hacer los huecos. Aquí va a quedar una habitación, allá van los hombres del trabajo, en el carro. Sí, y yo también ya me voy, son las cinco y media de la tarde, y así va mi proyecto en mi casa desde cero. Si les gustan mis videos, compártanlo, si les gusta también suscríbanse a mi canal, y estamos en contacto. Gracias.